José Antonio Segura es Mr. Querétaro 2017. El querétano se alzó como el campeón absoluto del certamen más importante del año para el culturismo estatal en su edición número 45. Toño Segura accedió a la gran final del certamen organizado por la Asociación de Físico-Constructivismo y Fitness del Estado de Querétaro tras imponerse en la categoría Medium a Andrés Rodrigo Mendoza Díaz. En otros resultados, Leonardo Tonatiulinares fue el ganador en la categoría Adolescente, mientras que en la Junior Querétaro hizo el 1-2-3 con Manuel Uriel Vázquez, Óscar Iván Bautista y José Armando Vera. Jesús Barragán ganó en la categoría Ex Short. Los queretanos David Arroyo Torres, Carlos Nava, Coco Letzi y Brian Delgadillo subieron al podio en la categoría Short. Otros ganadores fueron José Miguel Larracoechea y Barreche, superando al hidalguense Julio César Barrer Hernández. Además, el propio José Miguel fue segundo en la categoría Máster, en la que Carlos Nava fue primero y Manuel Gómez Pesuela Martínez fue tercero. Roberto Azat fue el vencedor en la categoría Men Fitness, mientras que en la Men Classic los cuatro primeros puestos fueron de manera respectiva para Ángel Eduardo Alvarado, Martín Israel Gaitán, Jesús Espinoza Salinas y Joaquín Morales. Brian Delgadillo ganó la categoría Men Model sobre el japonés Taiki Sakurai. Entretanto, Homero Arriola Sotelo fue el ganador en la Men's Beach Body. Le siguieron en orden Andrés Rodrigo Mendoza, Rodolfo Campoy, Carlos Alberto García, Martín Israel Gaitán y Ángel Eduardo Alvarado. Por lo que se refiere a la rama femenil, Itzia Alejandra Gallardo Pérez se llevó el primer lugar y Luz María Servín Llamas se llevó la segunda plaza en la categoría Beach Body. Mientras que el hidalguense Leinani Berenice Hernández Márquez fue la vencedora en las categorías Miss Model y Miss Bikini hasta 24 años. Itzia Gallardo ganó también la categoría Miss Bikini más de 35 años, quedando segunda en la Miss Bikini Abierta, que fue ganada por la capitalina Dalis León Lazo y en la que Silvia Marina Díaz fue tercera y Luz María Servín cuarta. El próximo evento de la especialidad que albergará el Teatro del Seguro Social será de talla internacional. La segunda edición del Guava Mister and Miss Norteamérica que organizará Físico-Culturismo México el próximo sábado 7 de octubre. Para Noticias RTQ informó Toño Romero. Recursación RTQ. Recursación RTQ. Gracias.